Bienvenidos a la semana en 10, un espacio de la barra mexicana de abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pereda y... ¡comenzamos! Se creó el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual deberá de quedar instalado a más tardar el próximo mes. Su objeto es facilitar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones en materia de facilitación del comercio. Este comité está integrado por distintas Secretarías de Estado, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y, sí, también la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy buena suerte a este oportuno comité. Las Secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Marina publicaron el Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. La Vaquita Marina es el mamífero marítimo más pequeño que existe en el mundo y está a punto de desaparecer para siempre del planeta. Paradójicamente, pocas cosas han estado tan anunciadas y tan anticipadas como el peligro de extinción de este animal. Este plan tiene por objeto desarrollar y fortalecer las acciones de vigilancia e inspección en el norte del Golfo de California con el fin de proteger a la Vaquita Marina, así como prevenir e inhibir el tráfico ilegal de productos de totoaba y sus derivados. Llama la atención que este plan afirma que en un espíritu de colaboración y con la reciprocidad de los Estados Unidos de América, el Gobierno de México enviará información al Departamento de Justicia de Estados Unidos que incluye el número de ejemplares incautados, las investigaciones abiertas, las actualizaciones sobre investigaciones en curso, cargos presentados, número de casos, etc. Y sí, estamos hablando del mismo Departamento de Justicia que el 16 de enero pasado emitió un comunicado inusual donde afirma que está profundamente decepcionado porque México decidió hacer pública información confidencial que se le había compartido con respecto a la investigación criminal en contra del general Salvador Cienfuegos. Buena suerte a la vaquita marina. Se publicó una nueva reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ahora en materia de contaminación lumínica. La contaminación lumínica es el resplandor luminoso en ambientes nocturnos o suspensión en la atmósfera que altera las condiciones naturales de luminosidad en las horas nocturnas y dificulta la observación astronómica de los objetos celestes debido a la luz intrusa. A partir de la entrada en vigor de esta reforma y de las normas oficiales mexicanas que emita la Semarnat, quedarán prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y la generación de la contaminación visual en cuanto rebasen los límites más máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determina la Secretaría de Salud. Las autoridades federales y locales, cada una en el ámbito de sus atribuciones, deberán de establecer las medidas para evitar la contaminación lumínica y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. También se reformó la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, esto en materia de coprocesamiento de residuos. El coprocesamiento y la incineración de residuos se restringirán a las condiciones que se establezcan en el Reglamento y las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán alcanzar los procesos y los parámetros ambientales que deberán cumplir a fin de verificar la prevención o reducción de la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente aquellas que son tóxicas para los seres humanos. Para el coprocesamiento de los residuos deberán seguirse la jerarquía de manejo de los residuos que determine la Semarnat y considerar las mejores técnicas disponibles por razones de viabilidad económica, técnica y de protección ambiental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que es constitucional la prohibición prevista en la Ley General para el Control de Tabaco de importar, comprar, vender, distribuir, exhibir, promocionar, producir y comercializar en territorio nacional productos que no son de tabaco, pero que por su diseño contienen elementos que se identifican como cigarros. Estamos hablando de los cigarros electrónicos y el vaping. La segunda sala consideró que esta prohibición busca proteger el derecho a la salud, además de cumplir con la obligación del Estado de vigilar las innovaciones tecnológicas relacionadas con estos productos que pretenden ser de uso cotidiano para los ciudadanos. Al analizar el caso de una empresa a la que se le negó la autorización para comercializar cigarros electrónicos, la sala advirtió que este concepto comprende múltiples instrumentos cuyo único elemento en común es un sistema electrónico que permite, a través del calentamiento de sustancias, la emisión de vapor cuando la persona usuaria interactúa con el objeto. Sin embargo, su diseño y funcionalidad pueden estar asociados o no con los productos de tabaco. Lo anterior significa que, mientras que no haya una regulación y estudios que prueben, analicen y reglamenten específicamente esta actividad de vaping, no podrá ser posible acceder a su comercialización legal en el territorio nacional. Se publicó una versión actualizada del Protocolo del Poder Judicial Federal para juzgar con perspectiva de género. En 2013, la Suprema Corte de Justicia publicó la primera versión de este protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento, elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas en casos tan emblemáticos en contra de México como Campo Algodonero o Rosendo Cantú, tuvo el propósito de materializar un método analítico que incorporó la categoría de género a las cuestiones litigiosas. Esta nueva versión del protocolo recoge los avances que se han dado en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia de género, además de los criterios y estándares internacionales de derechos humanos en materia de género para armonizar ambos contenidos. Mediante este documento, se busca proveer a las personas encargadas de impartir justicia de una herramienta práctica que facilite la comprensión sobre las implicaciones de la obligación de juzgar con perspectiva de género y, sobre todo, que les auxilie en la aplicación de este método de análisis para la resolución de controversias. Este documento abarca tres grandes temáticas. 1. Un marco conceptual en el que se abordan en conjunto temas que cobran relevancia cuando se utiliza la perspectiva de género como método de análisis, por ejemplo, roles de género, relaciones de poder, estereotipos, violencia de género, entre otros. 2. Un estudio sobre la incorporación y evolución de la perspectiva de género en la administración de justicia desde el ámbito de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos y la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte. 3. Una guía práctica para juzgar con perspectiva de género que identifica los niveles en los que impacta esta obligación al momento de impartir justicia. Muy bien, por la Suprema Corte. Esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos el favor de su compañía y los invitamos a que nos vuelvan a escuchar y a ver la próxima semana. Mientras tanto, por favor háganos llegar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Yo soy Luis Pereda y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.